Efectivamente se trata de un plan de intervención que tiene un carácter más integral, que comenzó con un relevamiento hace ya algunos meses. Ese relevamiento ha detectado necesidades y urgencias, fundamentalmente aquellas que tenían que ver con el sector de la cocina. Se ha avanzado en ese sentido. Se han intervenido cada uno de esos sectores, de las 104 cocinas, de los 104 departamentos. Estableciendo todo lo que tiene que ver con cañerías internas, la colocación de azulejos, la colocación de enchufes y demás cuestiones electrotécnicas de ese sector. Días atrás hemos podido adquirir los 110 calefactores, que serán colocados en función del avance de la obra de conexión de gas. Que, bueno, por supuesto de manera interna ya se han avanzado bastante las tareas. Falta, inclusive esas tareas están certificadas correspondientemente. Falta la colocación en la red troncal. Y esta semana hemos podido, bueno, ya adquirir los termotanques, perdón, que serán colocados, insisto, en todos los departamentos. Esa es precisamente la acción que en este momento se está llevando a cabo. Ya hay unos cuantos departamentos que cuentan con estos artefactos, que afortunadamente, bueno, no solo han sido adquiridos, sino que también ya están siendo colocados. Con respecto a las instalaciones de estos artefactos y de los trabajos de mantenimiento que se están realizando, ¿cómo se coordina con los equipos de trabajo, con las personas que están habitando? ¿Los estudiantes están viviendo acá mientras se realizan estos trabajos? Cuéntenos cómo se realiza este procedimiento. Entiendo que la estamos desarrollando de manera articulada y coordinada, como corresponde. Hay estudiantes que optan por quedarse en el mismo departamento. Hay otros que por allí eventualmente prefieren migrar momentáneamente. Son tareas que se hacen con mucha velocidad, por suerte. La verdad es que no solo hemos respetado el cronograma planificado, sino que inclusive en algunos aspectos hemos ido más rápido de lo que se preveía. Aún así, hay dos departamentos de uso común dispuestos para que, bueno, por ejemplo, cuando se colocan distintos artefactos y eso impide que se puedan, por ejemplo, duchar en sus respectivos departamentos, hay departamentos de uso común destinados a tal fin. Lógicamente es una tarea de coordinación importante. Es mucha gente, son muchos departamentos, muchos trabajadores, pero haciéndolo con mucha alegría estas cosas se desarrollan de mejor manera también.